hola amigo que tal están bienvenidos bienvenidas una vez más a este canal bien hoy les voy a enseñar en el día de hoy a cómo poder transcribir audios a texto utilizando dos sencillos métodos muy muy fáciles de utilizar y que nos van a permitir el poder puedes transcribir como he comentado estos adiós para escribirlos en un documento pues por si queremos tomar apuntes en la universidad o copiar o transcribir el audio de un vídeo de una canción en mp3 un documento o si queremos escribir una carta o simplemente si tenemos algún tipo de idea y queremos plasmarla en un documento solamente sin necesidad de teclear ni de escribir nada solamente mediante la voz bien amigos las dos opciones vamos a empezar por la primera lo que vamos a hacer es dirigirnos al navegador google chrome y vamos a escribir google 2 es un documento que tiene google una aplicación que tiene google que es gratuita aquí lo vemos vamos siguiendo los pasos y el documento de google es totalmente gratuita vamos a crear un documento en blanco y vemos que ya se nos abre este pequeño pequeña ventana en la cual pues tenemos un documento en blanco nos vamos a dirigir a las opciones de arriba y a la opción que dice herramientas ok vamos a abrir la opción que dice dictado por voz aquí le damos esta opción y vemos aquí ya nos aparece un micrófono que el que el que nos va a ayudar a transcribir estos audios ahora simplemente si pulsamos todo lo que mediante la voz mente habla hablemos pues se va a transcribir aquí en este documento bien amigos vamos a hacer una prueba mediante mi voz vamos a pulsar el micrófono y a hablar a ver si copia lo que vamos diciendo las características de nuestro planeta hacen posible la vida son únicas en el sistema solar aunque no sabemos si también en el resto del universo sólo en la vía láctea se estima que existen miles de millones de sistemas planetarios similares al nuestro y vemos amigos que se ha transcribido transcrito el texto aquí vemos que ya está terminando y vemos que más o menos lo hay transcrito de una manera bastante aceptable lo que nos permite ahorrar bastante tiempo en tener que declaró y si presentara pues algún tipo de error pues siempre tenemos la opción de poder retocarlo muy fácilmente vemos que todo lo que voy hablando se va escribiendo es uno de los métodos fáciles de utilizar con este herramienta que nos da google google top ok vamos a pulsar el micrófono para que se detenga bien esto sería la opción mediante la cual sería mediante la voz que está muy bien por si tienes ideas que plasmar en la manera más fácil que podemos realizar bien ahora vamos a hacerlo mediante un vídeo o algo similar vamos a escribir aquí un vídeo que tengo bien amigos vamos a hacer la prueba ahora con este pequeño vídeo que tengo aquí vamos a pulsar el micrófono y vemos lo que hace si todos los caminos llevan a roma como se sale de roma a veces pensamos demasiado y sentimos muy poco mi abono siempre decía que si alguien quiere seriamente formar parte de tu vida hará lo imposible por estar en ella aunque en cierto modo perdamos entre pantallas el valor de las miradas olvidando que cuando alguien nos dedica su tiempo nos está regalando lo único que no recuperará jamás y es estoy aquí mañana mañana no lo sé así que quería decirte que si alguna vez quieres algo si quieres algo de verdad ve por ellos sin mirar atrás mirando al vídeo de frente ya los ojos bien amigos ya hemos visto que tan mediante un vídeo o una canción un mp3 cualquier cosa pues también pues se transcribe correctamente todo el texto ya vemos que lo es lo escribe todo perfectamente bien amigos este es el primer método que es muy muy sencillo de google 2 ahora os voy a enseñar otro método también muy 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 sencillo bien amigos el siguiente método sería dirigirnos al escritorio y aquí en el buscador vamos a escribir la palabra voz automáticamente se nos despliega esto es una herramienta que viene incorporada en windows que no sé si ustedes hay mucha gente que no lo sabe es una herramienta muy fácil de utilizar viene incorporada en todo lo que en windows 10 le daríamos al micrófono reconocimiento de voz de windows le daríamos un clic y aquí nos dice que el reconocimiento de voz le va a permitir controlar el equipo mediante la voz le damos al siguiente y aquí nos dice de qué manera en este caso y utilizando un micrófono de escritorio le daremos a esta opción siguiente bien con lo que el micrófono al menos aquí te explica un poco como hay que utilizarlo bien aquí ya nos está reconociendo lo que escribimos lo único que nos queda por hacer es abrir un documento de word en este caso abrimos un documento de word aquí en blanco no vemos que aquí se nos ha abierto el micrófono que hemos que hemos abierto la herramienta que hemos abierto y aquí le vamos a dar un clic para que vaya escribiendo vaya escribiendo todo lo que le vamos hablando llamamos sistema solar al conjunto de cuerpos sujetos al influjo gravitatorio del sol dicho sistema incluye principalmente los planetas y sus satélites pero también otros objetos tales como es asteroides o cometas el sistema solar presenta asombrosas regularidades que apuntan a un origen común de las estrellas y los planetas bien amigos más o menos que presenta alguna faltita por aquí que podemos ir corrigiendo corrigiendo pero pero básicamente nos detecta por todo lo que hablemos es el segundo método el cual podemos bien incorporado en todos los windows y windows 10 y también es muy fácil de utilizar bien amigos espero les sirva de este pequeño sencillito vídeo tutorial de cómo transcribir audios a textos de una manera muy sencilla si les gusta el vídeo activen la campanita suscríbanse al canal nos vemos en los siguientes vídeos tutoriales chao amigos